El Bravo Disco Te invita a sus sábados de Desmoder Si eres mayor de 21 años Reserva tu mesa con botella gratis Damas entran gratis hasta las 11 de la noche Y los compas entran gratis hasta las 10 Las cervecitas 2 dólares hasta las 11 Botellita verde 100 dólares hasta las 11 El Bravo Disco Y cualquier trago en la barra 3 dólares También hasta las 11 Para informes llama al 713 771 7080 Sábados de Desmoder 59 Sur y Getner ¡Gracias!